Miren, anoche se me ha olvidado cantarles una canción y yo sé que se molestarían si no se las canto. So ahí va. Era una descarada, por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. Y el dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla, aunque se vayan. Hola, chicas. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Stephanie. Este video va a ser mi primero video en español. Me voy a tener que perdonar. O sea, no soy fluy en español. O sea, no sé, o sea, que me digas, like, palabras así. No sé. Y me traigo mucho con las palabras que digo. O sea, me van a tener que perdonar. O sea, si me equivoco. O sea, se chingan. Porque no sé. ¿Ok? So, si quieren ver cómo hice esta look, es como un fall look. Así como se dice, otoño. ¿Sí, verdad? Fall look. Una, mismo que les diga, otoño look. No sé, ¿verdad? No sé, no sé. Como que no se escucha bien, ¿verdad? So, anyways. Este es la look que hice. Si quieren ver cómo hice este look, por favor, sigan mirando. So, ya me hice las cejas y esas me las dije, me las dije. Me las hice antes de grabar el video porque, o antes de empezar el video porque ya tengo un video dedicado solamente a mis cejas. Si están en inglés, pero si quiero un video en los comentarios abajo. Pero como quiera voy a incluir el video de mi ceja. Voy a incluir en la descripción abajo. Pero sí. So, vamos a empezar. Voy a empezar con, creo que con los ojos. Por si acaso se me cae poquito la sombra, me la puedo nomás quitar con una toallita o algo. So, quiero empezar, creo que voy a empezar con, creo que voy a usar dos paletas. So, voy a usar el de James Charles, el de Morphe James Charles. Y también quiero usar el Morphe. Bueno, está sucio, pero ok. Es como que pegadura pegada toda aneja ya. El Morphe Palette y ese es el número 3 a 5 o M. Y es como lo más dedicado a, como las sombras así, cafeces, así. Así. Ya se me han quebrado unas cuantas, pero sí. So, voy a usar esta paleta y también voy a usar, como mixeado las dos. A ver cómo, a ver cómo me sale la look. So, sí. Creo que voy a empezar con, estos no tienen los nombres. Yo ya tiré el papelito que dicen los nombres. Pero les voy a enseñar, les voy a apuntar cuál exactamente voy a usar para los ojos. So, creo que voy a empezar primero, no, no quiero empezar con este. Voy a empezar primero con este. Y estos no tienen nombres. So, nomás les voy a tener que, los voy a apuntar de los que voy a usar. Disculpen las uñas porque me las tengo que ir a hacer, ok. So, voy a empezar con, creo que con este color. Si ya saben que lo uso mucho. So, sí, voy a empezar con este color así. Y esto me lo voy a poner en, como que en el medio aquí. No, no abajo aquí en la párpada, pero como en el medio. Como, no sé cómo se dice, o si se diga igual. En la crease. So, voy a empezar con este. Y quiero empezar con una brocha que sea como que más fluffy. O sea, tenga así como esponjada. So, voy a empezar con esta. Y este es el JH30. Este es el, con el que hizo, que salió los, los, los brochas con Jacqueline Hill. So, las brochas con Jacqueline Hill. Son de Morphe y Jacqueline Hill. O por Jacqueline Hill. So, voy a empezar con ese, ese color. Y lo quiero todo en, en, en el, en el medio de la párpada. Así. Porque si voy a usar colores más oscuros. Voy a hacer como, ah, como café oscuro. Voy a, voy a empezar con los colores más claritos. Y luego me voy a, a los, me voy a mover de poquito a poquito los más oscuros. Um, para que se hagan, se, um, blendeen bien. Ok. So, luego voy a agarrar, ahora sí me voy a ir con el, la paleta de James Charles. Y voy a usar, este color, ¿no? Si la puedo abrir. Este color. En el medio, este es como un aranjado, como, en inglés se va a decir Burnt Orange, pero, no sé cómo se dice en español. Pero sí. Es este color. Este. Y luego voy a usar este. Y todavía lo voy a poner en el medio de la párpada, así. Hasta que me guste como, como se mide. Ok. Y porque quiero que resalte un poquito más el, 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 bueno, es como un, un mixteado de, está mixteado como que con, ah, anaranjado con, cafecito. Um, y por eso en inglés le dicen Burnt Orange, porque está como quemadito el, 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 el naranjado como que un poquito quemado, así. No sé. No se explica los colores, pero así es, así es. So, quiero usar este color también, porque como que quiero que se resalte, como que resalte más. So, voy a usar este, y luego voy a usar este. Ok. O sea, así lo quiero. O sea, entonces voy a ir con el, el más oscuro, el café más oscuro, este. Como que esta pelota está muy grande. Voy con este. Um, y también lo, lo mismo con, y todo, voy a seguir usando este, esta brocha. No, ¿sabe qué? Mejor voy a cambiar de brocha y voy a usar un, otro mejor. Otro más chiquito. Va, va a ser igualito como, casi igual que este, pero más, como que más flaquito. Así. Y ese es en el, el número E27. So, voy a usar este. Ok. Y eso lo voy a blendear hasta que, como, blendear o blendear? Blendear. No sé. Ok. So, entonces con otra brocha, um, otra más flaquita. Voy a querer usar. Eso está como que más flaquito, ¿sí? Este es en el número M433. Y voy a usar el color. Creo que voy a regresar a este, esta paleta. Lo voy a usar esta. Y creo que quiero usar. Ok. So, voy a usar este color. Este en el, en el medio este. Y a ver cómo se mire. Y este sí lo voy a empezar a, como, a ponérmelo en todo. Para que ya se, ese, empiece a escurecer un poquito más. Eso lo va a empezar a escurecer. Voy a regresar a la paleta de, de James Charles. Y, voy a ponerme este color. Es el más oscuro. Bueno, de, casi, casi el más oscuro de los cafés. Pero, hay otro más oscuro que aquí también quiero usar. So, voy a usar este color. En toda la, no me lo va a llevar hasta, hasta arriba. En, como, en el medio donde me puse todo eso. No más, donde se termina lo de aquí. Esto. Y, voy a regresar con esta, esta brocha. Y, no más, lo voy a, lo voy a blendear así. Todo, todo, para que no se, no se mire. No se note donde termina lo más oscuro y lo más claro. Donde empieza, donde termine. No, yo se lo voy a blendear un poquito más así. Ya, sí. Y, luego, quiero ir con. Es como un café, pero bien oscuro. Es como, es este. Y, se mira como que es, como que es negro, pero no es negro. Es como un café, el más, pues, bueno, el más café, más oscuro. Es este. Y, voy a usar este. No, me lo voy a poner hasta arriba. Y, cuando tengo el, la brocha, como que mixtear los dos, entre el medio, la voy a voltear así. Porque la tengo así. Y, la voy a voltear así. Para que se mixteen los dos juntos. Y, ahora sí, mira un poquito feo porque no está todo limpiado. Pero, cuando limpien, me limpien los ojos y todo eso, se miraría mejor. Terminé con las sombras. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a limpiar la cara y luego, ahorita, regreso. Ok, so, ya me terminé de limpiar la cara. Ahorita, como que todavía me miro bien pinche mensa. So, voy a terminar el base y luego los ojos. So, quiero empezar primero con el pre-base. Y, voy a usar uno nuevo. Este se llama, es de ELF. Este es el Poreless Putty Primer. Creo que alguien me pidió, um, que haga un, un review en este, um, de este primer. So, a ver como me, a ver como me gusta. So, primero, voy a ponerme, me lo voy a poner. Este, como que este se siente como una crema. No se siente como, no se siente grueso. Como que, no sé. A ver como me gusta. No, no sé. Ok. Luego voy a empezar con el base. Este, y mi base, el base que me, el base que me gusta usar, um, es de Maybelline. Y sí, ese es el Fit Me. Um, y es el Dewy Smooth. Porque como yo estoy bien seca, um, me gusta usar uno que sea como que, es un Dewy Finish. Um, so, voy a usar este. Y también como que quiero que se, se me ilumine la cara. También voy a usar, um, este es como Liquid Gold. Es como, como a Highlight, pero en líquido. So, me gusta mixtearlo. Lo más lo, le pongo un poquito en la mano, así. Y luego pongo el base. También ahí. Y me gusta mixtearlo nomás, así. Y ya nomás poquito, así. Y ya lo mixteo así. A ver si me cura esas pinches ojeras que tengo. Y yo no sé a ustedes, lo que me sobra, yo lo regreso de vuelta en la botella porque yo soy bien pinche coda. Voy a regresar, miren, como quiera, soy la única que lo uso. Y ya. Miren, ya. Y no gasto nada. Y luego voy a ponerme, um, el concealer. Y este sí, siempre lo uso. Este sí, este es mi favorito. Este es el ELF, um, 16 Hour Cami Concealer. Y este es en el color Medium Beige. En este sí voy a usar, um, el Real Techniques, um, las esponjas de Real Techniques. Ok, y luego voy a empezar, voy a ponerme el polvo de, um, este es el RCMA, um, es un polvo translúcido. Um, eso no tiene color. Y eso me lo voy a poner nomás en las áreas que me puse el concealer. Y si tienen una, y si tienen, o si saben cómo chingados se dice concealer en español, me lo ponen en los comentarios porque, honestamente, yo me puse todas las pinches palabras del maquillaje, me las puse en la pierna, por si se me olvidan las pinches palabras, las puedo mirar. Porque no, es que el problema es que sí sé español, pero como que me traba con las palabras y se me olvidan. Ok, no me puse el, el polvo abajo porque quiero hacerme, um, el contour, me lo quiero hacer con cream, con crema. Bueno, este es, este es, este también no es un base, pero como son de diferentes colores, es también, este también, esta paleta también es de RCMA y son, son bases, um, y concealers también. Pero, a mí me gusta como, básicamente usar los colores más oscuros como el contour. Um, so voy a agarrar una brocha de estas, así, así, y lo voy a usar, y nomás me gusta hacerle así, miren, así, así, con lo más oscuro y lo voy a hacerle así. So primero, hacerme la línea y luego, y ponerme, y dármela para arriba, así. pinches pelos que me estorban nada más para hacer mi pinche pelo que nunca me lo peino pero no más por hacer este vídeo me lo peiné y no más así para descubrirse un poquito y para que se me haga más flaca la cara porque como estoy en pinche cachetona todas las pinches tortas y tacos y como primero más flaca ok entonces ya después puedo regresar con el polvo y ahora sí me voy a poner polvo en toda la cara así y como es translúcido no tiene color no se va a mirar mucho no a mí no se va a mirar y luego voy a regresar voy a usar esta paleta es de Anastasia Beverly Hills y es para contour también eso es para esto también y voy a usar la misma brocha porque no se han tal otro se me perdió so voy a hacer lo mismo y no más para escurecerlo un poquito más así no es que pinche flaca me miro mira ya perdí 10 libras ves 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 ok y luego a mí me gusta hacer me gusta ponerme el highlight antes del como se dice no sé cómo se dice blush en español no voy a tratar de decirlo ayer quise hacer un video en español pero como que no me gustó bueno no me gustó a mí o sea estaba stupid ustedes creen que en todo el pinche video estuve diciendo las pestañas le estuve diciendo pestajas pestañas no pestajas o pestachas y si sé cómo se dicen si sé o sea no soy tan pendeja verdad pero no sé por qué se me dio a olvidar el pinche nombre hasta que le tuve que hablar a mi esposo para que me dijera cómo se dicen pestañas en español que pendeja so como les dije yo no sé cómo se dice blush en español pero me gusta usar el highlight primero para que se blendee con el blush so me pongo el highlight y este estoy usando el Wet n Wild highlighter powder y se llama Precious Petals así me lo pongo aquí y luego un poquito aquí así ves como resalta el highlight así y este no cuesta mucho este me costó como tres o cuatro dólares y otros que están más caros y hacen lo mismo y me lo pongo en la nariz también así nunca nunca te puedes poner mucho en esto y luego me lo pongo en los labios así un poquito nomás ok ves como se mira ves 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 ok y luego ahora sí me voy a poner el blush y este sí este sí este también este lo compré el último video que hice hice un haul donde fui a comprar muchas cosas en Ulta y este me lo compré y honestamente sí me está gustando voy a usar creo que voy a usar el color Alexandria Alexandria se llama voy a usar ese color y nomás así poquito y ves como se blendía con el highlight porque antes cuando yo me hacía el blush y el highlight me ponía el blush primero y luego el highlight y como que se miraba una línea así y no me gustaba esto lo prendí no sé de quién no me acuerdo pero es de una youtuber que miré que ella también se lo hace así y desde esa vez yo empecé a hacerme el blush así y me gustó entonces voy a terminarme los ojos voy a regresar con las dos paletas que empecé con las que empecé y voy a hacer voy a hacer las mismas el primer color que hice el primer color que usé y luego así nomás para para abajo de los ojos subida abajo así y nomás y esta la batería está abajo los más los colores más oscuros los estoy usando un poquito más para arriba o sea el más claro lo estoy llevando un poquito más para abajo del de abajo del ojo pero los colores como que lo estoy poniendo para el en un poquito más arriba del de las pestañas eso me lo quiero hacer así para que se mire mi ojo un poquito más como smoked out saben cómo se explica eso pónganmelo en los comentarios ok si ya me hice la el el abajo del ojo la línea abajo del ojo no sé cómo se dice en español ok ya me la hice y luego quiero ponerme un poquito de de highlight en el adentro bueno no adentro del ojo cómo se dice a ver ustedes me dicen verdad voy a agarrar el mismo highlight que usé en los cachetes y me lo voy a poner donde salen las lágrimas cómo se llama eso en inglés se dice tear duct so a ver aquí así así ves qué bonito se mira ok son pensé que estaba grabando pero no se grabó la mitad de lo que había dicho so lo que pasó es que me puse el highlight adentro de los ojos bueno así afuera de los ojos aquí y luego me puse el alineador adentro de los ojos eso sí me lo puse así para que se me oscuriesen un poquito más los ojos y ahora quiero empezar con el eyeliner este es un nuevo que apenas compré este es el ELF H2O proof eyeliner pencil en el color jet black eso es negro o sea negro 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 eso me voy a hacer los ojos donde está me voy a hacer los ojos y luego me voy a poner las pestañas y ahorita ahorita regresa ok ahorita para ustedes va a ser un segundo ok ok ya terminé me puse las pestañas y luego me puse el lipstick y también me puse el rímel para el rímel usé usé el skinny mascara el mega slim skinny mascara de white no necesariamente esto sería bueno para las pestañas de arriba pero las de abajo si es muy buen producto y nomás me costó como no sé si era dos dólares o cuatro dólares no me acuerdo pero para las pestañas también puedes usar otro rímel que te guste pero este si quieren invertir en este háganlo porque o sea es bomb no sé cómo se dice bomb en español pero es bomb ok luego me puse el lipstick es un liquid lipstick de Ofra Cosmetics y se llama Miami Fever yo yo te callas thank you so este color se llama se llama Miami Fever de la compañía Ofra Cosmetics para los labios y luego las pestañas también estas se llama en el estilo mía estas son de la compañía Sultry Sexy Sultry Sexy Eye Boutique y voy a dejar toda la información de esta compañía abajo en la descripción y ya todos los productos que use los voy a dejar abajo en la descripción también por si acaso no mencioné uno de los productos que use este es el look gracias por mirar este video que no se les olviden suscribir y dale like abajo y los veo en el próximo video bye y